El personal de la Eprobe, cuando realizaba un patrullaje preventivo por varias calles de la ciudad, se percató de la presencia de tres sujetos, quienes merdeaban de manera sospechosa por la cuarta cuadra del Jerón Guillermo Sisley. Uno de estos hombres estaba intentando violentar la chapa de contacto de una motofurgón con el objetivo de robarse el vehículo. Para ello utilizó una herramienta de fierro conocida en el mundo de Lampa como peine. Sin embargo, no alcanzaron su propósito de que fueron capturados en el mismo momento. Incluso uno de estos hombres lanzó el peine a una vivienda colindante. Por suerte fue encontrada por los efectivos del orden. Estos delincuentes querían desaparecer la evidencia con la cual iba a cometer el robo. De inmediato los tres hombres, junto al furgón y el motocar en que se desplazaban, fueron conducidos a la unidad especializada de la Eprobe para continuar con la indigencia de ley. Ellos fueron identificados como Harrington Wender García Saldaña, de 25 años, conocido como el alias Del Negro, el mismo que intentó romper la chapa de contacto de la motofurgón. Asimismo se intervino a Pedro Fernández Ruiz Pacaya, de 21 años, alias Pedrito. Y por último, Teddy Iván Sousa Pacaya, de 24 años, alias Cabeza de Trompo. Se conocía de más que los tres intervenidos cuentan con antecedentes por los delitos de hurto agravado y la situación agravada en los últimos tres años. Ellos serían denunciados por el delito de hurto frustrado.